A ver, los graduados de aquí presentes, para mí y los personales, yo quiero darles un mensaje. Mensaje que creo que lo pueden decir los demás integrantes de la familia. Los integrantes de la familia debemos reconocer que nos gusta la preparación, la cultura. Donde hay cultura hay educación, donde hay cultura la situación se mejora. Entonces, esto quiere decir que si sus padres nos están apoyando, no debe de estar corrupto el esfuerzo que hay. Diego y... Carla y Tati... También. Yo les pido que el mensaje que voy a dar es sencillo y significativo, porque deben tener ustedes el criterio de que para ser hombres importantes hay que prepararse. En la vida no hay nada grande. En la vida todo cuesta. En la vida todo es sacrificio. Sus tíos, sus tías están trabajando. Sin mamá. Sin mamá. Sin mamá. Si ustedes no aprovechan la oportunidad de la juventud, que donde está la fibra, donde está la... Toda la entrega y la pasión creadora para que sean mejores. Los hombres triunfadores. Olvídense. Hay muchos trabajos. Muchos, muchos, muchos. Lo que quieran hacer ustedes. Dentro de sus paletas. Dentro de sus mangos. Dentro de sus licenciados. Lo que quieran ustedes. Lo que quieran ustedes. Lo que quieran ustedes. Pero ustedes van a elegir. Pero quiero hacer un agregado que he leído y me ha costado demasiado. Dicen que los hombres triunfadores se hacen en la fábrica de la adversidad. Así como el fuego prueba lo que es oro, la miseria prueba a los hombres valientes. Esos hombres llegan a la cima del triunfo. Al llegar a la cima del triunfo. Quien se encarga de darle la bienvenida son el vaivén de los vientos. Y los aplausos son los latidos de su corazón. Y las medallas del triunfo son las mujeres silvestres que adornan y perfuman su existencia. Estando ahí arriba se siente bien bonito. A los de gran abajo los ven chiquitos. Ustedes los ven grandotes. Sean triunfadores. Sean triunfadores porque el que triunfa merece el respeto. Porque conserva la dignidad, el decoro y la elegancia. Yo les invito con estos padres sencillos, a nombre de toda la familia, que sean mejores, que los superen. Profesionistas en toda la tecnología que existe. Nos dará un gusto que los superaron. Nosotros tuvimos también la oportunidad. Pero fue una época. Ahora es otra época. Con más facilidades. Hay maestrías. Hay doctorados. Hay posgrados. Lo que ustedes quieran. En sus manos está el triunfo. Lo que quiere hacer, en su mano está la patria. Pero interrumpa como dice el hijo Rubén. Hay que hacer valer el apellido. Exactamente. Qué bueno que... Nosotros... Yo lo voy a la patria todo el tiempo. Venimos y un señor que se llama Severino Torres. Por la vida de esa villa. Hombre trabajador. Yo mismo. Hombre trabajador. Tenía un barbulo, como se llame. Lleno de puros billetes. Serio. Yo lo mismo. Tenías el de nada nosotros. Pero... Esa es la historia. Tío. Sí, él lo hizo. Perdón. Ahí va la sangre del Mundo Antunes y de Bertina Antunes Torres. La semilla que... Un aplauso para Mundo Siebert. Que Dios lo tenga en su gloria. Disfruto la modestia de la familia de Severino Torres Villa. ¿Sí? Eso me trabajó. Eso jamás se me va a olvidar. Porque yo lo vi y no me lo contaron. No. No. Si el señor de aquella época. No. Que no tenía estudios. Hizo. Miles y miles de billetes. No. ¿Por qué no? Solamente. Un detalle. Una casa que está por aquí. De... 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 Paredes. Él no compró. Pero, pues... Páguenle mala consejura y se perdió todo. Entonces, pues sean triunfadores. Si nuestros bisabuelos fueron mejores que nosotros. O son mejores que nosotros. ¿Ustedes por qué no? ¿Otros por qué no? Aprovechen la voluntad de sus padres. Si no hay otra cosa, y es el mejor regalo para ustedes. Sus padres pídanle que les enseñen lo útil. Que les enseñe a cultivar los valores. Y pídanle la joya que nunca muere, la educación. ¡Bravo! La madrina, bravo, un aplauso, un aplauso para la madrina. La madrina, bravo, un aplauso para la madrina. ¡Qué bonito! ¿Cuál es la condición que tu odio se recoge? Si. Si no se recoge. ¿Ya sigue? ¿Ya sigue? ¿Ya sigue? ¿Arriba, González? ¡Buenos días! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡I wonder where those came from! ¡Los carga limpios! ¡Maybe the competition! ¡Yeah! ¡Maybe! ¡Eh! ¡I doubt it! ¿Y a drink? ¿Quiz? ¿Se rincha el cajón? ¡Es este rincha el cajón! ¡Qué siguiente rincha el cajón! ¿A altro, dislo, rápido? ¡Ah, bueno! ¡Los agado! ¡Eri! Entonces, eso significa que debe cambiar sus canciones diarios y oler bonito. Libby. Oh. ¿Está bonita? I'm wondering where that came from. Maybe she wants to, wants to shop at the competition. ¡Bien día Orpe! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh-huh! ¡Se ve que todos van a la misma tienda! ¡Ahhh! ¡Todos compraron a la misma tienda! ¡Los compradon a la misma tienda! ¡Una observación! ¡Se enojo yo que no fueron a comprarle a él a su tienda! ¡Competencia! ¡Competencia! ¡Yo no sé! ¡No pone ofertas! ¡No! ¡Está trabajando más en este! ¿Cómo se llama? ¡Dile! ¡No sé! ¡Publicidad! A las 20 personas que llegan 200 menos ¡Rápido! ¡Una hora! ¡En una hora! ¡Rápido! ¡Así, por de rápido! ¡No, pero un día! ¡Pero la mesita fue el 99! ¡Rápido! ¡Como el Mirage hace meses! ¡Pusieron! ¡Pues regalos como el Liverpool! ¡Está una quinceañera y pusieron la mesita de todo lo que les voy a enseñar! ¡No se pierdan! ¡Bravo! ¡Una así! ¡No se pierdan! ¡Por favor! ¡Para invitar! Y yo, y Tia Ita. ¡Bravo! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Gracias! También quiere fotos. Oye, ¿y tus regalos? ¡Tia Ita! ¡Bravo! ¡Bravo! A make of our credit card. ¡A ver! ¿Qué le dices? ¡Ciércate! ¡Ciércate! ¡Y ahí está! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! So, ya know, we're going away. You might need that for kids. ¡Bien! 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 ¡Oh, $15! ¡Ya, ya, 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 ya alcanza para mi renta! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡La copa! ¡La copa del triunfo de la vida! ¡La copa del triunfo de la vida! ¡Bravo! ¡Y Richard! ¡Y Richard!